Ana María Peña es una mujer sensible, una mujer dedicada, una madre abnegada, ocupada de su familia y una persona que en el nivel de la solidaridad es lo que me hace sentir como esa paz. Cuando puedo resolver los problemas, cuando puedo hacer apoyo de muchos, me hace sentir muy feliz. Esa es Ana María. Yo entiendo que yo no entendía algunas cosas de lo que pasaba. Hay mucha ausencia en mis hijos, fruto de yo estar metida en la política. O sea, yo cuando estoy conversando con ellos, porque ya tú tienes una forma diferente de cómo conversar con los hijos, y ellos a veces me reclaman. Incluso a veces sienten como cierto rechazo a algunas partes políticas y es que ellos dicen que nosotros les robamos mucho tiempo para dedicárselo a la política. Sin embargo, cuando yo estuve iniciando en la política, que ellos estaban pequeños, yo no sentía que yo les robaba ese tiempo. Y ahora de verdad, de verdad que me siento un poco culpable en algunas cosas y a veces quisiera devolver el tiempo atrás para compensarle ese tiempo que ellos a veces me reclaman. Eso de ser político es muy absorbente. Y las personas que la política les apasiona, como a mí, llega un momento que tú te metes tanto en la política que es posible que tú hayas podido olvidar algunos roles dentro de ser madre, dentro del hogar. Los momentos importantes de mis hijos, momentos importantes, así como su graduación, parte de su cumpleaños, no fueron nunca un sacrificio para mí para combinarlo. Sin embargo, la parte más dura para mí es que ellos se formaron, mis dos hijas mayores, Jean Nelson y Frank Nelson, se formaron en España. Y sí, a veces, por ejemplo, cuando yo tenía que ir a fiestas familiares de mis amigas, que mis dos hijas no estuvieran compartiendo con sus hijas, que se crearon desde pequeñas, esa parte sí, pero en lo que ellas tuvieron aquí no me perdí eventos importantes en los que no pude estar. Incluso cuando ellas se graduaron en España, yo hice todo lo posible para ganarme ese espacio y estarla acompañando. La parte que sí te digo es que mientras estuvieron fuera, sí hay actividades, pero no actividades de la vida de ellas, sino que cuando yo compartía con mis amigas, que casi todas teníamos tres niños, dos, yo sentía que compartíamos en ese entorno familiar. Ya ellos con 17 años, 16, y mis hijas no estaban. Y ahí sí, yo sentía que mi deseo hubiese sido que mis hijas estén compartiendo con todo el ambiente de mis amistades, de mi familia, en momentos importantes para ellos o para mí, esa parte sí. No, hasta ahora ninguno de mis tres hijos tienen ese acercamiento hacia la política. Mis hijas son más de negocios. A mis hijas les gusta la libertad. A mis hijas no les gusta el cuestionamiento, porque ellas entienden que su madre ha sido muy dedicada a la política, he trillado un camino ante ello, transparente, de mucho sacrificio. Y cuando las personas te juzgan y dicen que los políticos son vagos, que los políticos son corruptos, entonces ellos me dicen que yo no aguantaría, ellos no tienen la capacidad de aguantar ese cuestionamiento que nosotros como políticos tenemos que recibir. Entonces ellos se han formado más en el ámbito económico, en el ámbito empresarial. Les gusta más eso, porque ellos sienten que tú tienes una independencia y que tú adquieres tus bienes y nadie te lo cuestiona. Ellos saben cómo su padre y yo hemos trabajado juntos en el área de negocio y cuando todo el mundo cree que todo lo que tú tienes viene de la política, entonces esa parte a ellos lo estresa mucho y dicen, no, realmente la política está siendo muy injusta con las personas y ellos por eso sienten como ese temor. Claro que sí, yo de hecho pertenezco a la Comisión Permanente Niñez, Familia y Adolescencia, donde nosotros estamos trabajando todos esos temas, porque yo entiendo que trabajar desde la comisión que pertenecemos, eso nos da un aval para nosotros proteger el entorno familiar, porque todo lo que pasa positivamente en el mundo, en el país, es forjado porque hay familias estructuradas fuertes. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que depositamos con la compañera Magda Rodríguez, que nosotros vamos a someter un proyecto de ley para asignarle una pensión solidaria a los niños que queden fruto de un feminicidio, precisamente por eso, porque son niños que quedan desprotegidos, que no tienen un hogar que lo acojan. Pero nosotros entendemos que si a esos niños tú le haces un acompañamiento a través del Estado económico, es más fácil que la familia pueda asumirlo y generar un entorno familiar, y desde el seno de la familia, sea con una tía, una abuelita, no sienta la familia un peso. Pero también nosotros tenemos proyectos de ley que ya han sido aprobados, que es, por ejemplo, erradicar el matrimonio infantil en República Dominicana. Eso nosotros estuvimos de acuerdo porque eso también es parte. Es como si tú las jóvenes obligaras y los jóvenes a que se prepararan para llegar el día que puedan hacer una unión ya maduro, ya preparado, y así poder instituir un hogar, un matrimonio más fuerte. Las mujeres dentro de la política sufren acoso, sufren acoso de muchas personas que entienden que tienen que ceder algunas exigencias personales como para poder apoyarla, y todo ese tipo de acoso económico, acoso económico, sufren, lo sufre la mujer. Pero también hay mucha violencia en todas las leyes que nosotros aprobamos. Desde el Congreso nosotros aprobamos leyes que agreden a la mujer. Otro tipo de agresión que tiene la mujer es agresión económica. Yo pienso que el Ministerio de la Mujer tiene que plasmarse más, dar un acompañamiento económico para cuando nosotros vamos a estas posiciones que estamos ganando muchos espacios, las mujeres puedan tener un respaldo, si no económico, garantizar en el tema de la promoción, en el tema de seguimiento, en el tema de empoderarnos, en el tema de acompañar a la mujer política dominicana para que esta mujer pueda hacer una competición dentro del marco de lo normal, de manera digna. O sea, a veces tú tienes que darle herramientas a la mujer para que se empodere, para que la mujer sepa que puede. Y yo entiendo que desde el Ministerio de la Mujer hay que crear un presupuesto que para nosotras, la candidata, se haga ese acompañamiento desde el inicio, que se le dé propaganda, que se enseñe cómo podemos trabajar política, que se nos hagan apoyo en el manejo de las redes. De esa manera es que los ministerios que van destinados a la mujer pueden empoderarla, apoyarla. Y de ese presupuesto, que le enseñen a la mujer que sí podemos, que no estamos solas y que nosotros podemos conquistar. Porque, por ejemplo, hay una cuota que es 40-60, pero se quiere confundir que 40 mujeres, 60 hombres. Y no es así. O sea, en el Congreso nosotros aprobamos que sea 60-40, no importa el sexo, para que no haya discriminación. Obviamente porque hay lugares donde las mujeres son más, porque hay mujeres muy empoderadas. Y yo, viajando por diferentes países, yo he visto algunos países en donde los congresos, las mujeres son mayoría. Por ejemplo, el caso de Cuba. Pero yo, ¿sabe qué yo analicé en Cuba? Ok, las mujeres tienen una representación mayoritaria en el Congreso, pero fíjate que no tienen una remuneración económica. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar donde no hay competencia económica, ese nivel de servicio que tenemos las mujeres, somos más. ¿Y por qué somos más? Porque la mujer es dedicación, la mujer es entrega. Yo no sé si es esa condición de madre que tenemos, pero la mujer es casi todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Así que yo espero que las mujeres se sigan motivando para trabajar la política, para que se desarrollen, que no tengamos miedo. Nosotras podemos. Nosotras, si nos unimos entre todas, y esos ministerios nos apoyan. Ustedes pueden estar seguros que la cuota 60-40, el 60% en todas las demarcaciones, la vamos a tener las mujeres.